muy buenas tardes señores aquí estamos nuevamente en buckingham deleitando unos pescaditos dorados con el flaco álvaro y su servidor miren nomas que chulado y este vídeo ustedes lo van a ver próximamente pues ustedes ven miran los vídeos así que hay está y eran los los muchachos por eso y mexican piraña mexican piraña se eso es pura chulada y una salsita de molcajete nomás que no la pusieron este molcajete chiquito pero era nomás no le hagan caso al niño ya que atrae la nalga descubierta el novena que saca hola es aquí el vídeo miren nomás por eso echándose unos pescaditos dorados y con su caguama al lado el flaco el año pasado la de cuautla esta misma es esa mera es así que sigue con la misma y acá siguen iré van a poner otros poquitos aquí ay ay va a dorar unas tortillitas y acá está esta muchachona como se llama rosalía como estás y una lindura de mujer y acá están unas pequeñitas viendo el chavo porque están viendo la rosa de guadalupe no le hagan caso a esa señora silvia pinal dice puras cosas que ustedes después nos nos cargan a nosotros como para quitar la del barrio bueno pues aquí están las niñas viendo la rosa de guadalupe o a silvia pinal pero bueno pues entonces sigamos acá a ver cuántos otra vez eso es todo mi hijo miren este es el de la nalga descubierta al que iba para allá pero aquí está ahora yo que la viejo eso eso es todo no le aflojen ustedes a mi amigo saber a ver qué van a comentar aquí por la concurrencia agua y échenle antes de que se corte porque te escuché no trae porque memoria no pues más que nada un saludo para toda la raza y aquí estamos disfrutando con esta gente aquí el rancho aquí es donde todo sabe bueno y nada importa y cualquier cosa hasta un vaso de agua sabe diferente que en el pueblo porque aquí es donde valen las cosas sentimentales señores un saludo señores para todos ahí está no no que apaga eso vieja un saludo dile dile a ver no orale a cual de todas callate 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 para todas mis viejas si pues no para su hija su mamá no si tienes razón pinche sancudo tan ignorante de veras sus hijas su suegra su mamá su vieja sancudo de veras como piensas mal tienes razón algo que quieras no pues tú a ver aunque sea aquí saluda al flaco mira dile puta pues donde estás dile a Kaira hola bien mira a que tal un beso dale mira hey ándale querías que te lo trajera dale ándale no no bueno pues si ven acá está la cocinera esta mujer es la la que nos tiene gordos miren puro pescado dorado hijo de la señora que chulado es esto hey cabrón mi respeto esto es vida no 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 otra esta es vida exactamente si nos toca quizás no no hay que aprovechar esta mientras yo chullito nos tenga en vida hay que aprovecharla exactamente hay que aprovecharla que pasó hey hey me dejaste abrazada de un poste esperándote esperándote y ya llegaste ya llegó ahí está no y llegó bueno señores voy a cortar el video porque yo tengo más hambre saludo para todos de su amigo el zancudo cevichero el flaco álvaro las niñas viendo este a la rosa de guadalupe eh san rosalía y híjole pues no me acuerdo su nombre ¿cómo se llama usted? pati 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 manterola ahí está saludos para todos de su amigo el zancudo cevichero y cortamos el video porque miren mi pescadito me está esperando ahí está repite quete mhm